Déjame que te platique esta historia de rock con volaris, parte 1. Vine a grabar a Guajaja la voz de la hermano Martel Enrique para nuestra canción de salsa. En un vuelo que compré originalmente, y es importante decirlo, un vuelo redondo. Para salir el martes y para regresar el jueves a la Ciudad de México. Pero resulta que el aeropuerto de Oaxaca fue tomado el día lunes, así que el martes también fue tomado. La aerolínea dijo, bueno, pues hay un vuelo a las 4 de la tarde, te lo puedo reponer. Yo dije, está bien. El primer vuelo era a las 10.55 de la mañana. Así que estuve en el aeropuerto hasta que vieron las 4 de la tarde. Primer dato de horror con volaris. No había nadie en el mostrador de volaris que te dijera que pasaba con ese vuelo. Nadie. Es decir, se fueron. Dejaron a todos los parlajeros con un incógnito. Así que, en un correo electrónico nos informa que el vuelo había sido cancelado. Parte 2. Llamó a volaris y me contesta una chica muy amable diciéndome que se disculpa mucho que reprogramara yo el vuelo. Y le dije, mire, el tema aquí es que yo compré un bolito redondo de 3 días y 2 noches en Oaxaca. Porque tengo que hacer algo ahí en 3 días y 2 noches. Regresarme el jueves porque en un día no voy a hacer lo que iba a hacer entre 6 meses y 7. Nosotros comprendemos tu situación, volaris, no entiendo. ¿Cuándo quieres regresarse? Le digo, bueno, pues doy el jueves y me regreso el domingo. Sí, me di. Ok. De ermita. Ahí me tuvieron 15, 20 minutos. Siempre disculpándose y diciéndome que me estaban atendiendo. Parte 3. Ya quedó un mes de chica. Le van a confirmar en 3 horas. Y dije, bueno, hábleme usted, ¿no? ¿Para qué me confirma otra persona? Mejor a usted me confirma. Bueno, yo le llamo en 3 horas. Pasaron las 3 horas y me ocurrió. Así que el otro día, parte 3.1, el otro día. Yo llamo a Olares y hablo con alguien y le digo, oiga, ¿cómo está ese asunto? Pues estoy verificando que todo esté bien. Ya tuvimos una buena experiencia. Ya no quiero más amar esa experiencia. A ver, déjeme ver. Ah, sí, aquí tengo su itinerario. Se lo manda y me lo manda. El itinerario me dice, su vuelo es el jueves a las 10.55 y el regreso a las 12 de la noche con 2 minutos. Y yo dije, bueno, pues, tendré que hacer una de las cosas que iba a hacer nada más. No voy a alcanzar a hacer todo. Grabo la boca, Enrique, y me regreso. Parte 4. Llego el jueves a Oaxaca y estoy todavía muy contento de regreso. Y en la, tipo, las 10 de la noche empiezo a buscar el pase de abordar de regreso. Y me lo veo. Y digo, ¿qué pasó? Hablo a volar y decía, oiga, esto que me dice es aquel pase de abordar del vuelo de la noche. Y lo regreso a la señora. A ver, déjeme ver, ya se pone a confirmar ahí. Y me dice la chica, oiga, es que su vuelo ya se pone a confirmar. Y me dijo, ah, caray, ¿cómo va a salir si son las 10 de la noche? Y dices que el vuelo era para las 12 del día. ¿Cómo? Sí, el vuelo era para las 12.35 del día. Y digo, ah, caray, a ver, espérame contigo. Yo viajé de México a Oaxaca y quité a las 12 del día. ¿Cómo me voy a regresar en el mismo avión? ¿Dónde está la lógica? Pues es que así es, ¿no? Y le digo, no, no puede ser. A ver, le dije, mire, es que me empiezan a explicar, todo el tiempo me estoy explicando, que la afectación del aeropuerto de Oaxaca no era parte, o sea, no era una afectación que la aerolínea hubiera hecho. Yo le dije, a ver, espérame, es que nosotros estamos en el mismo boleto, ustedes como aerolínea y nosotros como pasajeros estamos en el mismo boleto, estamos recibiendo una afectación. Y yo estoy recibiendo una afectación de un vuelo redondo. No de un vuelo, no de una salida, de un vuelo redondo. Porque si el jueves liberarme del aeropuerto a las 7 de la mañana y yo vengo para Calas y llego a Oaxaca a las 12 del día, pues no voy a llegar a pisar el suelo oaxaqueño y a regresarme en el avión. Le dije, ¿dónde está esa lógica? ¿dónde existe esa lógica? No, usted tiene toda la razón, pero tiene que comprar otro boleto. Ah, caray, le dije, o sea que ustedes dejen a sus pasajeros con el aerolínea encima. Ustedes, con aerolínea, dicen, no importa, yo ya vendí mis boletos. Si el señor reprogramó su vuelo para el jueves y se tiene que regresar el jueves, pues ese sí es problema del señor. Aunque el vuelo es el mismo, o sea, tienes en un vuelo 764 y te regresas en un vuelo 165. Así las cosas. Con el capitalismo salvaje. Por eso es que se debe terminar. Porque acaba con la humanidad, con el sentido humano, con el sentido común. La aerolínea dice, pues, yo no te cancelé el vuelo de regreso. Y tú dices, pues, yo compré un boleto de ida y vuelta, yo compré un boleto redondo. La responsabilidad con la aerolínea es un vuelo redondo. No son dos vuelos distintos, es uno solo, es una sola compra. En donde la aerolínea debería de decir, en este sentido de servicio a los pasajeros, y en este sentido humano, una pandemia que nos ha mostrado que solo nos puede salvar la humanidad. O sea, el sentido humano, el entender por el otro y el ayudar al otro. Que eso va más allá del vender boletos, o no. Pues, ¿saben qué? Aquí estoy de regreso un día después, comprando un boleto nuevo. En donde las aplicaciones económicas, tanto del cierre del aeropuerto, como de la falta de sensibilidad y de compromiso de volares, recayeron en los pasajeros. ¡Viva México! El capitalismo siempre va a hacer porque la culpa es tuya, decía José Saramán. ¿Qué razón? Que harías de bien.